Un videíto Un videíto, un videíto Dime qué es lo que yo te dije, dime No, yo no sé qué ¿Qué es lo que yo te dije? Yo no sé qué usted me dijo, usted no me va a dar Yo no te he dicho nada a ti, güey ¿Qué es lo que yo le dije? ¿Qué es lo que yo le dije? Dime, dime, dime Dime La evidencia Dime qué es lo que yo le dije Oye, ya Dime